Producciones Robots Lo de organizar en la música La de comunicación de videos musicales Robots, producciones La actualidad en videos musicales con la mejor calidad Todo lo que lo que imaginaste en alta definición Producciones Robots La música realizada en la Argentina es en que Robots Solo, con producción de Robots en DVD